Miren esto, cerrado, 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 cerrado. Si no, ni salas de espera de aerolíneas hay, está todo, todo cerrado. Lo bueno, lo que está bien cool y lo que va a ser esta escala súper divertida es que, amigos míos, hay internet y por ende puedo jugar una muy buena partida de Free Fire en mi teléfono móvil. Me quitaré el cubrebocas brevemente porque vaya que no hay nadie. Free Fire es un juego excelente que yo comencé a jugar hace ya unos meses. Es excelente, es brutal, lo juego ocasionalmente y tipo, ahorita que estoy viajando durante trayectos, durante escalas, siempre y cuando haya internet, lo juego y es súper cool, de verdad es súper divertido. Tiene unos gráficos muy cool, aparte me encanta que apenas le hicieron una buena actualización. Lo que más me gusta es que realmente no tienes que ser como gamer para entenderle, o sea, como cualquiera puede jugarlo. Yo soy la persona menos gamer de la vida y la verdad me entretengo mucho, de verdad es muy, muy divertido. Se puede descargar para cualquier dispositivo móvil, de cualquier sistema operativo. Corre muy fácil, o sea, de verdad corre muy fluido, sin importar que tu teléfono está ya medio viejito o es el más nuevo. Corre muy bien, los gráficos se ven muy, muy chidos. Y también lo que me gusta es que las partidas pueden ser muy expresas. O sea, que igual y no tienes que clavarte una hora en una sola partida, sino como que tengo un ratito para jugar, ahora le doy, pa, 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 pa. Y la verdad es que es muy fácil entenderle cuando eres principiante, pero es difícil hacerte un maestro. O sea, de que empiezas, así le entiendo, pa, 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 disparo por acá, por allá, pa, pa, pa. Y hacerte así ya máster de másters, eso sí ya toma su grado de dificultad. A mí lo que me encantó de este juego es que desde el principio te pregunta así de, oye, eres como muy principiante, eres medio bueno, eres muy bueno. Y entonces así te pone con gente que sabe jugar a tu mismo nivel. No es como que te avienta así al matadero de gamers con todos los expertos. Entonces está muy chido, sin duda a mí me gusta mucho este juego. Está muy cool. ¿Alguien por aquí juega Free Fire? Coméntenme, cuéntenme. Es un excelente juego, una excelente opción, incluso para los que no somos gamers, para pasar el rato. De verdad, para divertirte un ratón, para, por ejemplo, ahorita que estoy viajando, una escalita, un vuelito, está muy, muy chido. Para cualquier sistema operativo, dense. Tal vez por ahí nos encontramos, tal vez por ahí me agregan. Nos echamos unas buenas partidas. Bueno, pues me sentaré por aquí ya, ya que no hay nada abierto, a echar unas buenas partidas en el Free Fire. Gracias Free Fire por salvarme esta larga escala en la cual no hay nada, nada abierto. Contigo, uno en todos lados se divierte.